Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un espectacular kit con madre perla y cordón víbora. Los invitamos a todos para que lo realicen y puedan adquirir este kit. Recuerden que pueden encontrarlo dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video o ingresando a nuestra página web www.variedadescarol.net. Bienvenidos. Bueno, el kit de hoy, como ya les había mencionado, es muy lindo. Es un aro de madre perla con cordón víbora. Miren cómo se ve lindo y hay rajitos dorados. Unos cubitos dorados muy bonitos. Yo ya había hecho anteriormente un lado del collar, pero entonces vamos a explicar el otro. Para esto necesitamos 8 tiras de 41 centímetros cada una. 8 tiras así, del cordón víbora, de 41 centímetros cada una. Entonces, antes de empezar a trabajar con las tiras, lo más importante es quemarles las punticas para que en el momento de que vamos a comenzar a meter los cubitos, quede más fácil insertarlos en el cordón víbora. Entonces, ya una vez quemamos las 8 tiritas, vamos a proceder a colocarlas dentro del aro. Entonces, vamos a doblar aquí a la mitad. Nos tienen que quedar bien parejitas aquí en el extremo y vamos a colocar de esta forma el cordón. Pasamos por aquí. Tenemos que tratar de que nos queden bien parejitas en el extremo. Esto lo vamos a hacer con 4 tiras a cada lado. Vamos a hacer... Pasamos por aquí. Y revisamos las punticas. Este es un kit muy fácil de hacer, muy rápido y es muy bonito. Bien bonito. Lo podemos usar de día o de noche con blusitas strapless muy lindas. Entonces, aquí ya nos falta una sola tirita. Recuerden que pueden encontrar todos los productos y el kit dándole clic en la parte de abajo del video. O en nuestra página web o en nuestros puntos de venta. Así que vamos a acomodar esta. Listo, ya las tenemos aquí acomodaditas. Las 4 tiritas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle a cada una un cubito. Seguimos que queda muy gruesito, pues lo que hacemos es quemar un poquito más la punta para adelgazarla más. Y nos quede como una especie de agujita. Bueno, aquí ya colocamos todos los cubitos dorados dentro del cordón víbora. Entonces, lo que vamos a hacer es estirar bien. Vamos a estirar bien. Y vamos a mirar si hay alguna diferencia como en los cortecitos para poderlos emparejar. Vemos que ahí, pues si se nota mucho la... Como la diferencia en los largos. Entonces, podemos ir comenzando como a emparejar. Y este pedacito de acá lo vamos a quemar para que entre ellos se puedan unir. Hay que tener cuidado de que no se vayan a quemar. Entonces, ellos más o menos ahí quedan un poquito uniditos unos. Si quieren lo pueden unir más, los calientan más y tratan de unir todos los hilitos. Bueno, vamos a coger los dos terminales con mi jimo, las argollitas y el broche. Entonces, vamos a coger la argolla y la vamos a colocar dentro del terminal con mi jimo. Y de una vez vamos a colocar el broche aquí. Cerramos. Recuerden que las argollas hay que abrirlas un poquito. No manipularlas mucho porque ellas pierden su forma. Entonces, la podemos abrir un poquito. Y la colocamos dentro del terminal. Listo, aquí ya tenemos este. Si quieren lo pueden cerrar de una vez. Y aquí es donde vamos a colocar cada uno de los terminales, los cordón víboras que tenemos acá. Que ya habíamos quemado previamente. Entonces, ahora vamos a colocar un poquito de pegante. Puede ser el pegante stone o el adoro. Y pegante stone tiene que dejarlo reposar un poquito más. Pero el de a una vez pegue es súper bueno porque el pega cristalino. Entonces, por ejemplo, si riegan un poquito con los cueros no les va a pasar nada. No va a perder su brillo. Vamos a cogerla de aquí esta. Y vamos a colocarla aquí. Este pegante es ideal para trabajar cueros, cristales. Ya que con ellos no vamos a perder el brillo del producto. Vamos a colocar otro poquito en el otro. Cogemos bien las punticas. Aquí se nos salieron dos. Las colocamos bien. Y dejamos reposar. De esta forma hemos terminado este collar que es muy lindo. Recuerden que pueden encontrar todos estos productos. Pueden encontrar el kit dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden adquirir ya mismo este kit dándole clic en el enlace que se encuentra en la parte de abajo de nuestro video. En nuestra página web o en nuestros puntos de venta. No olviden dejar sus comentarios, darles like y compartirlos. Chau, chau.